Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda, Phantom Port Glass y en el anterior capítulo hemos conseguido una espada, bueno no hay, ah ahí está la demostración que quería hacer, aunque la pregunta es cómo guardar la espada, aquí se puede mirar en el inventario, intercambiar pantallas, algo que queríamos verlos, hemos atravesado una prueba llena de monstruos y resuelto puzles para atravesarla, resulta que no podíamos ir a ese puerto por el puente ya que por culpa del terremoto ya se destruyó ese puente y había que encontrar caminos alternativos, pues este, este camino, este camino estaba infestado de monstruos, así que no se podía pasar hasta conseguir algo con que expenderse y ahí en esa cueva, ahí conseguí la espada maestra, después de conseguir, digo, la espada de C1 que diga, la espada maestra es demasiado pronto, además, no sé si en este juego exista, creo que se me vino a la mente, en fin, en después de pasar por acá, después de conseguir la espada, C1 nos enseñó los movimientos básicos del arte de la espada, y si, como habrán adeinado, también se utiliza el apistáctil para la espada, como tocar los enemigos para atacar, un tajo guiado que es, trazar una línea donde está el enemigo, por si acaso no puedes, o sea, no se puede usar el, el tajo guiado, digo, el tajo directo, hacia el enemigo, y por último, el muy icónico, el ataque circular, después atravesamos esa cueva, y recibimos unos puzzles, algunos serán fáciles, algunos, como, algunos, bueno, algunos requieren mucho pensar, que como el de las palancas, unas pistas de cual va al primero, cual va al segundo, y hacer sucesivamente, después viene el puzzle de la rata con llave, el cual, esa rata, se escapa al hueco, y tendría que, alejarse, para que la rata pueda continuar, tapar uno de los agujeros, para que la rata no se pueda esconder, solo se pueda esconder en uno, y cuando la rata esté lejos del agujero, donde se esconde, esperarla y atacarla, y no atraparla con el cuerpo, como lo hice, y ahí conseguimos llegar a la aldea, donde está el puerto, y si, como dije, ahí estaba el árbol, pero lo podemos hacer luego, lo dibujé, nada más para tenerlo pendiente bienvenido al puerto de Isla Merkai, esto suele estar más animado, pero los rumores, de que el barco fantasma, han ahuyentado a todos, ha vuelto a un ahuyentado a todos, a todos menos a uno, aunque a un valiente capitán atracado aquí, bueno, no será que, no es el mismo, el capitán del, que si la, lo, lo mencionó como gallina, que ganas tengo que ir, de ir a una taberna, a tomarme un buen trago de leche, uff, pero estoy agotado, creo que me sentaré a descansar un momento, que le pasa a todo el mundo, que está tan estresado, bueno, pues es algo así como por culpa de un barco fantasma, vamos a ir por un barril, y ahí encontré rupias, ah, tengo que moverme, o si no, no puedo hablarle, uno, cliente, vamos, adelante, los aldeanos suelen venir por aquí para matar el tiempo, ¿sabes?, pero me temo que eres algo joven para frecuentar mi negocio, aún te faltan algunas primaveras para poder entrar aquí, Sagal, mmm, pues sí, mmm, vamos a ir a ver que hay en esa, en ese coso que parece jarrón, wow, genial, no sé si es chico o chica, pero bueno, bienvenido seas, ¿en qué puedo servirte?, lo primero, es el escudo, el escudo de madera, del, comprar, ver, mmm, quinientos rupias, no, muy caro, No No Veamos Una poción roja Para Kurame No está de más Y nos quedamos pelados De plata Y ahora sí Ya no hay nada más que hacer Porque como no hay plata No podemos conseguir nada más Así que Vamos para allá Observa esta magnífica embarcación ¿Qué piensas de ella? Mírala ¿No es una belleza de nave? El tiempo se detiene por completo Cuando la contemplo Ojalá fuera mía Pero pertenece a un capitán llamado Que se hace llamar Linebeck Un tipo intrépido Según he oído Que ha navegado hasta los confines del mar ¿Estás buscando a Linebeck? Suele frecuentar la taberna Mecai Pero hace días que no le veo Quizás el dueño de la taberna Pueda decirte algo Pues sí A eso es un... A eso le llamo... A eso le llamo yo Pistas Ups, ese no es Me equioqué Me equioqué Me equioqué Lo confundí con la tienda Creo que me equioqué De lugar Veamos ¿Qué nos dice el cantinero? Un nuevo cliente Vamos Bla, bla, bla ¿Buscas a Linebeck? Yo le conozco Estuvo por aquí hace un rato Al marcharse dijo que iba... En busca del templo del rey del mar Menuda locura Traté de detenerle Pero se marchó hacia el norte de la isla ¿He oído bien? ¿Se ha ido al templo del mar? Abre bien los oídos, Sagal El rey del mar Es el protector de estos mares El templo de las colinas Fue erigido en su honor Por desgracia Hay una maldición sobre él Roba el alma A quienes entran Así que nadie Osa poner un pie En ese lugar Y tú no deberías Ni planteárselo Entendido Este De vicio de ahí De arriba Es una mazmorra No sé que habrá Hacidos de ese Linebeck Pero te aconsejo Que no vayas ahí Sí, claro La gente de la aldea No quiere saber Nada de ese lugar Pero muchos foraceros No pueden resistirse ¿Quieres saber dónde está? Aquí mismo lo tienes Y listo Vamos a marcarlo Con una X Como en unos mapas De tesoro Y ahora sí Marchando Rumbo al Templo No Que no quede Eh, estás buscando El barco Fantasma No quiero desanimarte Pero no creo Que sea buena idea Todos los que han ido Tras este barco Han acabado lamentándolo Ese navío Ya se ha llevado Las armas Más de muchos inocentes Bueno Nah Mejor no Mejor vamos al lío Voy a explorar todo Ah, o Podría Explorar casa por casa A lo mejor Quien sabe A lo mejor Tenga Haya Algo útil ¿Has oído hablar de Astrid? La evidente No No lo ha ido Me han dicho que Astrid Vive en la isla del fuego Ella ya te dijo Que el barco Lo del barco Fantasma Y se dirigía Lo de La gente que desaparecía Quizás debería consultarle Para ver si Sabe cuando Daré una buena Una buena moza Interesting En una isla del fuego Interesante Lo tendré en mente Si no se me olvida Claro ¿Y eso? Anticuario Próxima aventura Interesante Ya hemos explorado Todo Lo que Tenía Que Quería Explorar Ahora Nos marchamos De aquí No voy a perder Tiempo Cortando Cuanto Cuanta maleza Se aparezca En mi camino Y eso Me llena De curiosidad No es así No es ahí Y Wow Genial Hemos conseguido Una rupia verde grande Interesante Así que En ese árbol Podríamos Encontrar Rupias No voy a perder Mi tiempo Haciendo eso Vamos Vamos para arriba Vamos para arriba No nos queda No nos queda más remedio Tenemos que armarnos de valor Y adentrarnos en el templo Jonathan A la orden A la orden ¿Qué? Yes Vaya 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 Yes Me imagino Me imagino que esos esqueletos Pueden levantarse Ahí va Mira Jonathan Parece que el esqueleto de alguien ¿Qué hará aquí? No pensarás que este podría ser Landek ¿Verdad? ¿Quién sabe? Este sitio Empieza a darme Verdaderos escalofríos Por el momento Vamos a explorar Ese templo ¿What? ¡E-O! Un momento Jonathan ¿No has oído algo? Voy a conseguir Y listo Bueno ¡E-O! ¿Es que no los has oído? Jonathan ¿Hay alguien ahí? ¿What? Vaya Vaya Ey Jovencito Sí Tú Te hablo a ti Si vienes De perilla Me vienes de perilla Tienes suerte De haberme encontrado Ahora vamos Tienes que ayudarme Pero si ese es Slimebeck Es que no me oyes Que me ayudes Caramba ¿A qué? ¿A qué vienen esos modales? Menuda forma de pedir ayuda ¿Qué has dicho? Ahí va Pero si es de la charlatana De viejales Está Está bien ¿Tendrías a bien Ayudarme? A ver así ¿Tendrías a bien ayudarme? A ver Abre bien las orejas Escúchame Vaya 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 Ahora entiendo Por qué Si ella tiene roces Con Linebeck Vamos Spadilla Y entiéndeme Vamos Me he quedado atrapado aquí Y no puedo escapar Normalmente no tendría problemas Para salir de esta Pero resulta Que me he tosido el tobillo ¿Me ayudarías? Claro Sabía que no me defraudarías Pequeño Haz algo para liberarme De esos pinchos Tiene que haber alguna forma De evitar esa trampa Está bien Linebeck Espera aquí Vamos a ayudarle Jonathan Y listo Eh Espera Se me olvida Decirte una cosa Es una nimiedad Pero Verás El templo Absorbe la energía Del que entra en él ¿Por qué no lo has dicho Antes? De nimiedad Nada de nada No vas a tomar las De Villa Diego Y dejarme hablar Escúchame con atención Hay zonas en las que estarás a salvo Nada De vida absorbida y tal No sé por qué Pero las zonas como estas No parecen haber problemas Echa un vistazo al mapa ¿Ves las barrosas púrpuras? Pues ahí estarás seguro ¿Lo has oído? ¿Te ha quedado claro? Por supuesto No es que cuides tu salud Y rompe las vasijas Que encuentres a tu paso Y ahora Sáqueme de aquí De acuerdo Ups Tengo que Sí Eso es Así se hace Wow Genial Y Le abrimos paso A Limebeck ¿Me tomas el pelo? ¿El pequeño O lo ha conseguido? Genial Lo tomaré como una sugerencia Para salir pitando Libre Pues sí Sí Ella tenía razón Es un gallina Wow Ahí necesitaremos Alguna cosa Un cofre No hay nada Oh no No hay nada ¿Qué habrá pasado Alguien antes de Por aquí? Bueno Apuesto que fue Limebeck El quien Desvalijó el cofre No pasa nada Voy a curarme Y hablar con Limebeck Vaya Creo que nos merecemos Un descansito ¿Qué? Dijiste que te habías Torcido el tobillo Ja 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 Pero si no cogeas Ni nada Y encima Nos has obligado A ayudarte Ja 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 Este tipo Tiene su morro Vamos Como si realmente Me hubiera Me hubiera salvado ¿Vosotros a mí? Ja Y encima Se le hará De creído ¿Qué sardinilla? Es muy valiente A pesar De tu estatura No tanto como yo Pero Claro Pero a puntas maneras Dices que te llamas Jonathan Extraño nombre Yo soy Limebeck Capitán Lobo de mar Y aventurero ¿A qué impone ¿Verdad? ¿Eh? Todo iba a pedir de boca Cuando llegué aquí Pero caí en esa trampa Y me quedé atrapado Si no tienes cuidado Este lugar Te roba el alma Condenado templo ¿Qué haces en un sitio Como este? Y lo que es más importante ¿Quieres algo de mí? Necesitamos un barco Repite eso ¿Vas tras el barco fantasma? Así que quieres hincarle El diente A su tesoro ¿Eh? Eh No precisamente Solo quiero ir A rescatar a Tetra Eso es todo ¿Un tesoro? ¿De qué estás hablando? Jonathan Solo quiere salvar A su amiga El barco fantasma La ha raptado Esperábamos Que tú supieras Dónde está ¿En serio? Pero Qué enternecedor Mira Casi estoy llorando Pero Me has caído bien Jonathan Si tan noble Pin buscas Cuenta conmigo Yo también Buscaba Aquí Información Sobre el barco Ya casi Lo tenía Tenía lo necesario Pero Que lo meta Cierto Villo A otro perro Con ese hueso De no haber sido Así Otro gallo Cantaría Mentira Te hemos visto Correr Como un proceso Mosquito Insolente Habrá sido Tu imaginación El dolor Me está matando ¿En serio? Ay 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 Qué dolor Es insoportable Ay A lo que Vamos ¿Quieres saber? Sobre el barco ¿No? Pues Sigue Adelante En mi lugar Grumetillo Seguro que Ahí Aquí averigua Algo Sobre su paradero Sé que Picar Pero sé cuánto Significa Para Jonathan Solo Le cedo La gloria De salvar A su amiga En fin Llévate Esto también Grumetillo Encontré 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 Esta llave Tirada Por aquí Te servirá ¿What? Uy Y Pobre Mariano Una llave Pequeña Ya sabes Lo que Tienes que hacer ¡Hala! Parte pues ¡Ay! Y buena suerte Ahí dentro Grumetillo Y Es el mejor Momento Para dejarlo Por ahí Al video Si les gustó No olviden Darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar La campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego